Diputados de izquierda integrantes de la 61ª Legislatura señalaron que la política de obra en el actual gobierno estatal tiene una visión banquetera y carretera. Además, coincidieron en que no hay planeación en las obras y se convierte en un negocio particular. En un sondeo, legisladores locales reprocharon que en el gobierno de Miguel Alonso Reyes hacen falta obras nuevas y modernas, así como la rehabilitación de las existentes, y urgieron a transparentar la ejecución del recurso de la Secretaría de Infraestructura. El diputado petista José Luis Figueroa Arangel dijo que en octubre Mario Rodríguez Márquez, secretario de Infraestructura, asistió a la GLOSA, informó que se había ejercido apenas 14% del presupuesto anual y en ese entonces se habló de un subejercicio de 5.600 millones de pesos, porque apenas se habían aplicado 1.300 millones. A nosotros no nos interesa que el secretario de Infraestructura sea un secretario débil, a nosotros nos interesa que sea un secretario fortalecido, pero que también tenga las armas y los elementos para poder estar cumpliendo con su función, porque el problema no radica con él, radica en la burocracia que se generó con la reforma. El perredista Iván de Santiago Beltrán calificó a la infraestructura de la actual administración como una política banquetera y carretera, donde se generan empleos temporales con base a la ejecución de las obras, que en muchos de los casos se convierten en negocios particulares. Apenas enviaron aquí a esta legislatura, en semanas pasadas, la iniciativa de la Ley de Planeación para el Estado de Zacatecas, la nueva ley, pero tiene dos años que no se ejecuta ningún mecanismo de planeación para el Estado. Las obras deben de estar bien planeadas, tienen que ser obras con una visión de futuro en cuanto a que sean funcionales y que también las vías y los accesos sean adecuados para el tránsito de las personas, que es para lo que se pretenden hacer. Nuestro gobernador Miguel Alonso Reyes no ha cumplido en nada con los zacatecanos, la obra pública es insuficiente. La diputada priista Hilda Ramos Martínez afirmó que en este sexenio se ha trabajado, aunque dijo todo puede ser perfectible. En este 2014 se tienen proyectos y se tienen planeaciones para incrementarla aún más y mejorar la obra pública en el Estado de Zacatecas. Con imágenes de Ernesto Félix, Cristo González, NTR Noticias.